Subtitulado por Jnkoil No sabía lo mucho que me gustaba cuando hasta que lo puse este No se nota A poco no lo reconocías Grandísimo Si, si, osea Me acababa bastante pero Yo no sabía que tanto No sabía que tanto Todas ¿Cómo te sientes con este Sientes feliz? ¿Feliste? Desconcertado Y un poco incrópito ¿Qué significa incrópito? ¿Pues cuando estás desconcertado A la vez Sospeto? Ok Había sido a la despedida de Panda Aquí en el DF ¿A poco fue? Si, tiene como un año o dos años ¿Despedida de que? ¿A donde se fueron? ¿A que era? De que se dieron un retiro creo Osea que se separaron De la pelazón de ellos Fue como que su ultimo concierto A ver A ver aquí vamos a dar Lettershack Entonces si sigo corriendo por el Senapek Antes de que se me muere el Sospeto A ver a ver Nos dieron No hubo golden Así que nada importante No mames No mames we De hecho me lleve un poquito Está en la sala este Securismo O que perre We ve ya 38k nada más Mande Mande Pes Vamos por Senapek Pek Hola Vamos por Senapek Ay Pues esta cosa no voy a correr porque Me voy a poner a matar al demonio Y me lo suben ¿Te imaginas que maten a Abomination y me dio el Sheddo Corruption? No se porque si Que el único Que el único Abomination que maten Me dio el Sheddo Corruption? No puede ser Apago Apago la compu de vestido Y ya Así ya acaba mi El Sheddo Corruption El Senapek Vamos a buscar la Maxilia Maximus A ver si me da algo ¿Cómo va Zordo? Eh bien ando matando al Croazzo Ahhhh Me dio Silver Ah le dio Silver A ver te voy a matar también Ah me cague Siempre digo voy a matarla pero ya se me va a olvidar Que me da voy a correr hasta ya Ya me subió a 178 Y lo hago Ah si Vamos a ver si si nos da algo El Senapek Hey Ustedes no han ido ningún boss Ademas de Del Corazor No ¿No sacaste el boss point? No Ah Ah Gorgon Y La Periniterellante No Estoy no voy a dar de vida al Senapek Bueno Ah cagón A todo eso wey y el CC que tienen cabrón Está débil que pudieras cambiarle los elementos de tu Pokémon Se lo revento a todos Vente para acá tu pinche zombie Mi summoner está pegando de dedo, es un de trago Y no nos dieron maxilia tampoco Eso fue para atrás wey Que triste Alguien me había pedido un cron helmet Me esperé el lunes y ya me lo acaban de dar Alguien me había pedido un cron helmet Ahorita no tengo pero esperarme el lunes y creo que consigo uno Ya, hecho y hecho Si, velo ya Maricón No me golae a la vez No me golae a la vez No me golae a la vez Vejo de la vez A ver, crua azul Él no dio Nada Una vez fui a una posada navideña y a un niño, ves que antes usaban las piñatas de barro Y que rompe una piñata y le cae un pedazo en la ceja del niño y se la abre toda, se la abre Y le ponen café, le pusieron café para que se cachizara Oye, ayer tu mencionaste algo de tortas de gelatina ¿Si? Esperame, no, no, esperame, en serio ¿En dónde se sigue? De Michoacán De Michoacán Allá no es donde se hace el caldo de piedra ¿Quién puso el himno nacional? Ya no tienen nada Y el pixie siempre lo pone Oye, ¿el himno tiene copyright para ponerlo? De hecho, para mí no lo merece para ustedes Sí, sí, no pongan música, nada de eso ¿Va a venir vos a mentarte a tu madre? Es que en esa cosa del Chef México no se conocía Hicieron un caldo de piedras y le echaron piedras al caldo Pero el caldo de piedras creo que es de Perú O de no sé qué comunidad de México O sea, en Oaxaca, entonces Caldo de piedras Sí, güey, eso es normal Literal Güey, o sea, en unas comunidades normal Van hacia volcanes No, pixie, no trates de justificarlo Sí, una piedra es una piedra Ya no sé pix, güey Me mandó un mensaje por Tibia Según ha sido el caldo y le ponen todo, ¿no? De pescado